Buenas buenas amigos como andan espero que estén súper bien vamos a arrancar con la investigación adicional del caso 18 el golpe del siglo de traveling time para resolver este asesinato nos ha permitido ganarnos la confianza de amor lo que significa que ahora tenemos la oportunidad perfecta para rastrear su apartamento mientras los demás disfrutan de la fiesta en la terraza necesitaremos encontrar urgentemente evidencia sobre cómo hicieron a mon y neved para cambiar la historia echemos un vistazo al salón para ver qué encontramos y si alguien pregunta estamos tomando un descanso antes de volver a la fiesta ¡Suscríbete al canal! Encontramos una caja fuerte, interesante hallazgo, un disco duro, tremendo hallar oro en un disco duro. Pero en esa caja fuerte podrías ser una mina de oro con información si logras abrirla, y deberíamos recuperar el texto en ese disco duro, pero hazlo rápido, alguno de los invitados podría aparecer en cualquier momento. Eureka, lo que había en la caja fuerte parece ser el diario de Gamon. Si tenemos suerte, el diario tendrá la explicación sobre cómo modificaron la historia a favor de Egipto. Orlando, podrá confirmarlo. Como aún no terminamos aquí, pedámosle a Sara que se encargue de esto. Hola, Sara soy yo, le enviaremos el diario de Gamon a Orlando, ¿puedes ocuparte? Claro, moriría de ganas de hacer algo. Moría de ganas de hacer algo, hablaré con Orlando cuando termine examinar el diario. La etiqueta del disco duro dice registros de Nefertiti, pero sabemos que Nefertiti es el verdadero nombre de Nevet. Y si bien me encantaría no tener nada que ver con Nebeth nuevamente, este disco duro puede arrojar algo de luz a todas las mentiras que nos dijo. Lleguemos y lo cae. Hay que encontrarse en el disco duro de Nebeth. Esto no será para nada fácil de ver, pero contiene grabaciones de las conversaciones que Nebeth mantuvo con Amon mientras estaba en nuestra máquina del tiempo. Verán, Amon viajaba regularmente a cualquier época donde se encontrara Nebeth para intercambiar informaciones. Les mostraré. Inicio de la grabación. Amon, nuestro plan salió a la perfección. Estoy escondida a bordo de la máquina del tiempo de Florent. Revelaré más adelante que me introduje clandestinamente. Como sea, escuché que dieron un salto a 37 antes de Cristo. Buen trabajo. Eso debería darte tiempo para alborotar a Octavio. Amon, acabo de advertir a Florent sobre la presencia de un saboteador en la máquina del tiempo. Nunca sospecharán de mí ahora. Estarán parados en los 60 por un tiempo. Será mejor que regreses y ganes Waterloo. Ay, Amon. Se siente tan bien estar en casa. Me cuesta creer cuánto ha cambiado todo, pero todo es perfecto. Acabo de hablar con mi padre. Me ha prometido que te recompensará por todo lo que has hecho por nosotros. Pero tengo otro favor que pedirte. Necesito que mantengas esta llave a salvo a toda costa. Fin de la grabación. Amon. No. 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 No dejamos las cosas en buenos términos. Pero necesitamos su ayuda. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 control de las rutas comerciales pero primero necesitamos recuperar nuestra máquina del tiempo sirius atwood ya confía confirmado una cita con el periodista tabu que quien podrá ayudarnos pero en vayamos camino a phoenix news para hablar con el señor que bueno chicos terminamos el caso número 18 que les puedo decir estoy muy intrigada a ver si vamos a poder lograr recuperar nuestra máquina del tiempo y hacer que todo vuelva a la normalidad así que los voy a estar esperando el día de mañana para arrancar con el caso número 19 e ir a hablar con el periodista que espero que estén súper bien y les mando un beso y un abrazo grande grande como eso bye y y Gracias por ver el video.